Ya me venimos anunciando desde la semana anterior que el próximo viernes, 25 de mayo, y en adición de la fecha patria también de la biblioteca Pablo Pisurno va a presentar el musical de Pepe Sibrián y de Ángel Maller un músico muy reconocido, y Pepe Sibrián todos lo conocimos que se llama Excalibur que tuvo mucho tiempo en la cartelera porteña en el año pasado y hasta marzo de este año con gran éxito es un musical de mucho colorido, mucha música, de baile, de canto y que cuenta la historia, por supuesto, de la historia de aquella espada Excalibur, del rey Alturo con muchos cantantes y bailarines, como dije y cuyo principal actor, que hace el papel del mago Berlín es Juan Rodó, reconocido actor Juan Rodó que hace de protector del rey Alturo esto es más o menos la obra, pero la obra me gustaría que el subsecretario de Cultura y Educación que está vinado apoyándonos, a quien agradecemos porque esto viene auspiciado por su subsecretaría de Cultura y Educación el señor Rodolfo Pando está con nosotros bueno, muchas gracias por la presentación la idea de la subsecretaría obviamente de la municipalidad es apoyar, como siempre, a las instituciones a partir de estas obras de gran calibre que nosotros traemos por suerte, como sucedió con Pilar Sordo podemos traer una obra de relevancia realmente de altísimo nivel un poco de lo que estábamos hablando una obra que en la calle Corrientes tuvo un éxito increíble sobre todo por la situación de la gente y bueno, tenemos la suerte, el honor de tenerla en marcarse así que invitamos a los vecinos a todos los barcarseños que se presenten que vayan al teatro porque realmente es una obra increíble que merece ser vista que merece ser disfrutada por todos como bien dijo acá nuestro compañero es este viernes 25 a partir de las 21 horas y bueno, esperamos que todos estén a la altura de las circunstancias y puedan acompañarnos porque realmente es una obra para no dejar pasar Sí, agrego que el espectáculo tiene como todos, la dupla principal pero hay un grupo de intérpretes jóvenes bailarines, algunos de excelentes bailarines y cantantes a la vez ¿no es cierto? y la novedad de Excalibur es que son efectos especiales casi a la manera de Broadway con juegos de escena, desapariciones y sobre todo la adiciosa espada de Excalibur que al promediar el primer acto dice que se cumple un asombroso vuelo desde el escenario hasta el fondo de la sala los valores de las entradas le voy a pedir a la secretaria Liliana que se les explique cómo están ahora las plateas numeradas por su cuarto Sí, vale aclarar que hubo un cambio de valores entonces, por eso queremos reiterarnos de la fila 1 a la número 10 el valor es de 150 pesos el resto de las plateas es de 130 y el Pullman que es toda la parte superior del teatro donde sabemos que es al más de cómodo este tipo de obra en la que hay mucho despliegue de color, de música, de baile es de 90 pesos primero, un poco se dijo que iba a ser una entrada muy muy cara que va a ser onerosa pero realmente los precios creo que están a la altura de lo que es la obra y mucho menos porque es una obra que vale mucho más entonces, 90 pesos 130 y 150 bien, eso en cuanto a la obra para el próximo viernes esperamos que nos acompañen la comunidad de Balcarce porque lo necesitamos y agradecemos nuevamente a su Secretaría de Cultura y Educación el auspicio está acá nuestra Presidenta que algunas palabras también puede decir sobre la biblioteca de la PQ muchas gracias a la prensa porque siempre nos acompaña cuando necesitamos cuando solicitamos la presencia de ustedes que sirva para difundir lo que está haciendo la biblioteca bueno, ya les hablaron de la obra de la obra de teatro que es muy interesante y realmente son músicos artistas, bailarines así que es muy importante la actuación de esta gente esperemos que nos acompañen porque la municipalidad hace esos eventos y participa a instituciones en este caso por suerte nos tocó a nosotros por otro lado también están lanzando una rifa exactamente eso que es decir estamos haciendo ya tenemos la puesta en marcha de una rifa hemos puesto vendedores y también vendemos nosotros así que por ahí nos van a ver tocando algún timbre porque realmente estamos necesitando un arreglo urgente del techo de la casa porque se llueve el vaca hemos arreglado varias veces pero los arreglos han sido tan precarios es decir precarios en el sentido de que no duran los ciertos arreglos que se han hecho en mantenimiento entonces por eso decidimos hacer la rifa que nosotros es la primera vez que lo hacemos porque siempre claro es un trabajo y es una tenemos que estar dispuestos también a vender la comisión que es lo que estamos haciendo ¿en qué consiste la rifa? la rifa consiste en un automóvil en primer premio 50 pesos cuesta es decir que es un precio razonable y después un televisor tiene premios mensuales y mensualmente otros premios así que bueno con eso pensamos arreglar el techo de la porque así no eso es lo principal en una casa aunque no tenga muchos detalles pero eso sí tiene que estar correcto por los libros y todo eso perfecto pero vamos a pedir a la secretaria que nos amplíe un poquito en detalles lo sobre la rifa bien la rifa sabemos como dijo la señora Sierra Pico es pro-refacción de la cubierta de la sala de lectura parlante que es donde está todo el material bibliográfico y es el que tiene peligro de oro los sorteos son mensuales a partir del mes de junio tenemos el primer sorteo tenemos uno en junio otro en julio agosto y septiembre de pequeños premios que los comercios de Vallcarce también nos han colaborado el sorteo final es en la última jugada por la Quiriela Nacional Nocturna Nacional en la última jugada de octubre y el sorteo es un Chevrolet Classic ¿sí? y bueno un televisor como ha dicho la señora el valor son las boletas hay que destacar que tienen dos números cada boleta y el valor de la boleta es 50 pesos bien otra cosa para destacar sería el accionar de la biblioteca que está abierta a la comunidad y que por ahí no sé si la comunidad sabe el ingreso constante de nueva bibliografía que tiene la biblioteca la biblioteca está abierta en un horario extendido de 9 horas a 18 puede venir cualquier persona a consultar tiene servicio de fotocopiado y a partir de una o dos semanas va a tener servicio de wifi o sea que van a poder venir con su computadora portátil a investigar a ver bibliografía hay ingreso de bibliografía por compra y por donaciones en forma constante y en la feria del libro se compraron más de 100 volúmenes ahora en mayo que ya están siendo integrados al préstamo el precio quien quiera ser socio hay que destacar que el socio no es personal sino que el precio del asociado es por grupo familiar la cuota son 13 pesos mensuales con la cual todo el grupo familiar puede llevar libros a su casa los libros que están dispuestos para préstamos que por supuesto no son las anticlopedias pero si hay una amplia variedad de literatura y de libros totalmente actuales por la compra constante muchas gracias bien ahora el informe de los concretos de la biblioteca para los que sumamos ya